Este domingo 23 de Enero en Magazine TV Internacional continuamos con las aventuras en el maravilloso viaje coordinado por Manureva Tours donde te mostraremos lo divertido que fue visitar los 27 charcos de Damahagua Todo esto y más en Magazine TV Internacional El domingo próximo a las 4 de la tarde solo por Canal América Canal 10 14 de Optimum, la televisión dominicana, ayayayay, para el mundo Patrocinado por la cadena de hoteles Emotions by Odelpa Disfruta de las vacaciones perfectas, con todo incluido